Hola, mi nombre es Viviana Zimbaro Canela y estamos en Puerto Tirol, Chaco. Hola, yo me llamo Adelina Bruno y con mi madre vamos a leer un cuento que se llama Teeny the Monkey. Teeny la monita. Bien, este es un cuento del libro Hello Hoops de Jim J. Henson. ¿Lo puedo ver? ¿Comenzamos? Sí. A long time ago, Teeny the monkey and her mother moved to a new forest. Hace mucho tiempo, Teeny, la mona y su madre se mudaron a un nuevo bosque. Teeny wanted to meet the monkeys who lived in a nearby tree. Teeny quería conocer a los monos que vivían en un árbol cercano. She tried to attract their attention by swinging in the trees and crying. Quería llamar su atención balanceándose en los árboles y gritando. But they didn't reply. Pero ellos no contestaban. Esos monos no quieren ser mis amigos, suspiró Teeny. Entonces, un día, un pájaro aterrizó en la casa de Teeny. The monkeys from the nearby tree are having a party, he said. Come, Teeny, come, please. Los monos del árbol vecino van a dar una fiesta, dijo. ¿Puede venir, Teeny, por favor? Teeny was very happy. Teeny se puso muy feliz. You must look beautiful tonight, mother cried. I will take all the bugs out of your fur. Debes verte preciosa esta noche, exclamó la mamá. Te quitaré todos los bichos del pelo. As mother took out a bug, she popped it into her mouth. Mmm, very tasty. Cada vez que mamá sacaba un bicho, se lo llevaba a la boca. Mmm, ¡qué buenos están! Just before leaving, Teeny said, Are you going to have supper alone tonight? Justo antes de salir, Teeny dijo, ¿Vas a cenar sola esta noche? But Mother Monkey didn't need any supper. She had eaten enough already. Pero mamá mona no necesitaba cenar. Ya había comido bastante. The end. The end. El fin. Esperamos que les haya gustado. Bye. Bye. Chau. Chau. Chau.